Hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal espero se encuentren muy bien el día de ahora si es la primera vez que visitan este canal le doy las gracias la bienvenida y las invito a suscribirse y a compartirlo el día de ahora yo estaré cocinando unas pechugas de pollo y las voy a cocinar al horno es una receta muy fácil muy deliciosa y con poquitos ingredientes entonces yo ahorita les muestro los ingredientes que estaré ocupando para esta receta la receta voy a estar ocupando techugas de pollo ya las tengo como en filete como pueden mirar están así en filete voy a estar ocupando 6 de queso queso rallado pueden ocupar del queso de tu preferencia voy a estar ocupando un poquito ajo sal de ajo pimienta papicra un poquito comino cebolla cilantro tres cucharaditas de mayonesa dos tomates y tres huevos estos son los ingredientes que voy a ocupar para establecer el siguiente paso es vamos a preparar las pechugas vamos a empezar por ponerle un poquito de comino también les quería decir que las pechugas estaban pequeñas o yo lo que hice con un vaso por ejemplo con este vaso con lo de abajo yo les hice así les hice presión para que se hicieran más delgaditas eso es lo que lo que ocupa porque no tengo otra cosa que ocupar porque les quería explicar eso sobre que ahora te vamos a ponerle el comino y nos vamos a poner la sal de ajo todo se lo puede poner al gusto vamos a poner la pimienta y le vamos a poner la papicra y de esta manera vamos a hacer los demás de los dos lados ok y ahora voy a hacer dos más vamos a condimentar dos más y y y y y y y vamos a hacer lo mismo del otro lado también y y y y y y y como les dije todo va a ser al gusto también depende como el gusto que ustedes le quieran dar y un poquito de comino y así vamos a hacer los demás y ahora lo siguiente vamos a partir el tomate lo vamos a partir en cubitos en cuadritos y y y y así lo parto de esta manera y y y y y y y así vamos a partir el otro quería enseñar que ya aquí tengo el tomate ya en picaditos Ya lo tengo en cuadritos. Ahora voy a partir el cilantro. Lo partir de esta manera también, pedacitos así finitos. Y de esta misma manera voy a seguir partiendo el cilantro. Y ahora lo siguiente va a ser un pedacito de cebolla de ese tamaño. Bueno, depende de lo que van a cocinar, depende de las pechugas. Entonces así va a ser de cebolla. Yo voy a hacer nada más como un cuarto. Y lo vamos a cortar también en cuadritos. Lo voy a cortar de esta manera. Y así vamos a seguir cortando el resto de la cebolla de esta manera. Voy a enseñar que ya corté la cebolla. Vamos a poner también en el mismo container, en el mismo recipiente, vamos a poner el ajo. Y voy a echar también aquí la cebolla. Ahora el siguiente paso va a ser, ya tengo los huevos duros, ya los pelé, eso lo voy a raspar, lo voy a rayar así, en un rallador. Lo más que le puedan rayar, ¿verdad? Porque el huevo pues está duro, entonces este ya está más... Cuando ya están duros los huevos se hacen más suavecitos, ¿verdad? Entonces lo más que puedan rayar. Así. Yo voy a poner tres. Y lo vamos a también poner en el mismo recipiente, donde está el tomate, la cebolla y el cilantro. Ya aquí tengo los tres huevos. Y lo vamos a poner aquí, junto con los demás ingredientes. Y ahora el siguiente paso va a ser, vamos a poner la mayonesa. Son tres cucharadas de mayonesa. Y le vamos a poner también, de una vez, le vamos a poner el queso, el queso rallado. Yo le voy a poner así, le pueden poner la cantidad que ustedes gusten. Y ahora vamos a mixear. Ahorita vamos a poner aceite. Vamos a poner un poquito de aceite en la charola. Y lo vamos a untar. Pueden también ocupar una servilleta, si no tienen algo así. Pueden ocupar una servilleta. Y ahora lo siguiente, vamos a empezar a poner las pechugas. De esta manera en la charola. Y ya ahorita vamos a empezar a ponerle todos los ingredientes. Lo que le estoy poniendo ahorita es, todos los ingredientes que pusimos en ese recipiente. Lo que le estoy poniendo ahorita es, todos los ingredientes que pusimos en ese recipiente. Si las pechugas las agarran más grandes, entonces pues van a ponerle más de esto que hicimos, ¿verdad? Pero porque acá no me cabe mucho, porque las pechugas están pequeñas. Bueno, vamos a seguirle poniendo a las demás. Ok, les quería enseñar que ya tengo 6 pechugas listas, ya para meterlas al horno. Ya el horno lo tengo a 200 grados. Y las vamos a dejar por 20 minutos, ¿ok? Ahorita las voy a meter al horno y ahorita regresamos. Ahora les quería enseñar que ya después de 30 minutos, ya saqué las pechugas. Ya están cocinaditas por dentro. Eso ya las saqué, ¿ok? De esta manera, así quedaron. Ahora esto lo les quería mostrar. Lo voy a poner en el plato y les quería enseñar, mostrarles de adentro cómo quedaron. A ver si ya están cocinaditas de adentro. Como pueden mirar, están bien cocinadas de adentro. Eso quiere decir que ya están listas para comer. Y aquí tienen unas pechugas al horno, muy deliciosas. Espero les haya gustado esta receta. Esto es todo por el día de ahora. Si les gustó esta receta, por favor regálame una manita. Y no se les olvide suscribirse, tocar la campanita y compartirlo. Nos miramos en el siguiente video.